Un adolescente de 15 años es arrestado tras disparar desde una minivan blanca cerca de las calles 27 y 129 en el este de Tulsa poco antes de la medianoche del domingo. Testigos lo identificaron y la policía localizó su vehículo estacionado en un camino cercano. Mientras que la policía tocaba la puerta de la casa, el joven intentó huir saltándola cerca, pero fue ubicado rápidamente gracias al helicóptero de la policía. Al momento de su detención llevaba la pistola en una bolsa. El joven enfrenta cargos por no tener permiso para llevar el arma, posesión de arma por menor y obstrucción de la justicia. Una intensa presencia policial se reportó ayer en Oguazo luego de que la policía fue alertada sobre varios sospechosos robando autos en el complejo de apartamentos de Greens, ubicados en la calle 86 Norte, cerca de la 137 Isabelio. Los sospechosos huyeron hacia los campos, trones y unidades caninas lo buscaban. Dos de los tres sospechosos andaban incluso descalzos, son adolescentes o jóvenes, pero la búsqueda se suspendió luego de que un testigo los vio muy lejos del área de búsqueda en el norte del condado de Tulsa, dijeron las autoridades. Un matrimonio de Tulsa identificado como Michael y Elizabeth Fisher son arrestados el lunes luego de que agentes del sheriff de Tulsa encontraron a dos niños viviendo en condiciones deplorables. Esto en una casa ubicada cerca de la calle North Trenton, en el norte de Tulsa. Al ejecutar una orden de cateo, los agentes descubrieron que la casa estaba llena de basura, sin agua potable y cubierta de excremento de animales y cucarachas. Los niños de 10 y 12 años vivían con sus abuelos Michael y Elizabeth Fisher, quienes fueron arrestados por negligencia infantil y llevados a la cárcel de Tulsa. Los menores fueron retirados del lugar y entregados al Departamento de Servicios Humanos. Una mujer fugitiva del área de Tulsa identificada como Jennifer Gale Price ha sido incluida en la lista de los más buscados por el fiscal de Oklahoma. Es buscada por varios delitos, incluyendo posesión de arma durante comisión de delito grave, suplantación de identidad, posesión ilegal de drogas, entre otros. Además, se removió en el 2022 un dispositivo de monitoreo. Se quitó el monitor de tobillo un día después de que fue ordenado usarlo. Tiene al menos 5 casos pendientes por robo de identidad en el área de Tulsa. Ofrece una recompensa de $2,500 dólares por información que conduzca a su arresto. Si sabe dónde está, debe llamar al 405-343-8107. Ya viene el invierno y el Servicio Nacional de Meteorología tiene nuevos términos para describir las alertas climáticas. A partir de octubre, los cambios incluyen Advertencia de sensación térmica se llamará ahora advertencia de frío extremo. La vigilancia de sensación térmica será vigilancia de frío extremo. La advertencia de congelamiento severo se unificará bajo el término advertencia de congelamiento. El Servicio Nacional de Meteorología busca aclarar que el frío extremo puede ser peligroso con o sin viento y no solo en temperaturas extremadamente bajas. El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, y su esposa han utilizado el avión oficial, el avión del Estado, para viajar por todo el país. Pero los registros de vuelo ocultan el propósito de estos viajes y los pasajeros de muchos de esos vuelos, lo que genera dudas sobre el incumplimiento de las leyes de transparencia de Oklahoma. Una investigación de la organización Oklahoma Voice reveló que la oficina del gobernador autorizó más de 100 vuelos en 5 años, lo que ha costado a los contribuyentes que pagamos impuestos 301 mil dólares, viajando a destinos fuera de Oklahoma como Branson, Missouri, Nashville, Tennessee, Phoenix, Arizona, Waco, Texas, entre otros. Más del 80% de los vuelos fueron fuera del estado solo en el año 2023. Los registros de vuelo frecuentemente ocultan la razón de viajes y nombres de pasajeros, y aunque la ley de Oklahoma requiere que se detallen estos aspectos, la realidad es que no existen sanciones porque no los cumplan. El número de vacas de carne en Oklahoma está en su nivel más bajo desde el año 2015, lo que ha hecho subir los precios del ganado y de la carne debido a la baja oferta, aunque la demanda sigue estable. Especialistas dicen que los precios altos atraen a más productores, lo que eventualmente reduciría los costos. Mientras tanto, los consumidores pueden optar por cortes más económico y además las importaciones de carne ayudan a combatir el aumento de precios. La escasez de ganado también afecta a todo el país, no solo a Oklahoma, con cifras al nivel más bajo desde los años 60. El Departamento de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias ha decidido prescindir los servicios del Fiscal General de Oklahoma, esto por una demanda relacionada con servicios de competencia mental en las cárceles del Estado. La Comisionada de Salud Mental dice que el decreto propuesto por el fiscal eliminaría el tratamiento en 75 de los 77 condados del Estado, lo que dice afectaría gravemente a las personas que ya reciben atención y retrasaría la justicia en casos criminales. El fiscal por su parte respondió diciendo que su responsabilidad es con el Estado de Oklahoma y no con la agencia gubernamental involucrada y que su prioridad es el bienestar de los habitantes de Oklahoma. La Escuela Tulsa Community College ha lanzado nuevos programas en línea para capacitar a estudiantes en la industria del cannabis, de la marihuana medicinal, en colaboración con Green Flower. Los cursos incluyen cultivo, extracción y venta minorista de cannabis en áreas de alta demanda. Según la agrupación Green Flower, la industria emplea a más de 450 mil personas y ofrece salarios un 11% superior al promedio, aunque algunos estudiantes aconsejan precaución, pero sí reconocen el crecimiento del sector. Por otro lado, el Buró contra las Drogas de Oklahoma ha reducido el número de cultivadores con licencia debido a que muchos tienen vínculos con actividades criminales. El Estado de Oklahoma ha enviado más recursos a Carolina del Norte y Florida para ayudar en la respuesta por los daños de los huracanes Helene y Milton. El gobernador Kevin Steed informó que la Guardia Nacional de Oklahoma desplegó un helicóptero y 10 militares, incluyendo dos rescatistas acuáticos y un técnico de rescate en helicóptero a Carolina del Norte. Además, un equipo de 10 personas del Departamento de Salud de Oklahoma se desplegó para apoyar las necesidades de salud pública en refugios y comunidades afectadas. Llegó el calor a Supermercados Morelos, y este calor sí que te gustará. El carbón de Supermercados Morelos añadirá ese toque único que sólo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, ¡viva la tradición! Síguenos en Instagram como ¡Qué buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué buena Tulsa! ¡Qué buena!